Dale play, llego el que lo pone a bailar Dale play, llego el que lo pone a gozar Dale play, así que báilalo mamá Ha tirado muy muy, enrubado muy muy Ya, 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 ya Ya, 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 ya Esta canción no tiene coro pero sé que te va a gustar Que te va a gustar, que te va a gustar Que te lo juro por mi madre que yo sé que te va a gustar Que te va a gustar Sabroso Y uno, y dos, y tres Yo creía que ya sabían de mí Y uno, y dos, y tres Let's go Chach 없는 teni mela Plantemelo, motomela Carromelo, novia mela Vacilado muy muy, enrubado muy muy Chach 없는 teni mela Plantemelo, motomela Carromelo, novia mela Vacilado muy muy, enrubado muy muy Ya, 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 cucha, cucha, ya, 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 sabroso Ya, 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 cucha, cucha, ch ca, cucha, sabroso Y uno, mi dos, mi tres, esta Yo creía que ya sabían de mí Y uno, y dos, y tres ¡Esto! ¡Esto se jodió! ¡Servime el otro! ¡Pero qué sabe al barra! ¡Esto está jodido! Votas canadeando Que me está colocando Y anda repartiendo Pero no pone na' Votas canadeando Que me está colocando Y anda repartiendo Pero no pone na' Plachomelo, tenis mela Plantemelo, motomela Carromelo, novia mela ¡Ay! Vacilado muy, muy, enrubado muy, muy ¡Oye la gente pesada! El DJ Alex ¡Osted no es, osted tampoco! Vacilado muy, muy, enrubado muy, muy ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Esto! Yo creía que ya sabían de mí ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Esto! Vacilado muy, muy, enrubado muy, muy ¡Mauricio Chala! DJ Maunix ¡Esto, cú, 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 cú! ¡ay상을 ir! ¡Esto! 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 Gracias por ver el video